Me hace cierto poder y está en cierto lugar Por cuantos años viví en mi amor, viví en mi corazón Pretendí de tocar un arroz en la montaña Y por eso casi que me caigo en mi barra de la vida Este solo con una mirada, como dice Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y mi boca me ha cumplido por mi amor Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón Y me hace cierto poder y está en mi corazón ¡Gracias! 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 Hay que Dios tendré en tu vida y que cumplan muchos años hoy que estás sufriendo años que Dios te regale vida ¡Dice! ¡Cante, cante corazón! ¡Cante corazón! ¡Volvite! Hoy vamos a hacer toda una canción Para que cantemos Vamos a ver la conversación Sufrirán Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Y que sigan conciertos y demás Que la vivienda tiene que llegar Si alguien me puede Nacerlo a mí Le faltará ¡Ay! ¡Cante! ¿Cómo dice? Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Decisión de mamá Decisión de mamá Decisión de mamá Decisión de papá Y yo he venido a cantar esta canción, y yo he venido a cantar esta canción, y yo he deseo mucha felicidad. Música Música